Está bien misio su casino, ¿eh? Está bien misio tu casino, ¿eh? Está bien misio su casino, ¿eh? Espera un momento, voy a darle a comer a mi gato Estoy seguro de que lo johnguen a todas las platitudes no tengo nadaать voy a poder estar片, me in兩 getup voy a eso Bueno, vamos a regresar Vámonos No voy a apostar porque soy un hombre de bien Ojalá nadie me esté campeando Voy a ver